Paganini ante la Comisión Permanente. Para eso comenzamos conversando con el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, Nicolás, Leo, Paula, Anarid, un placer. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Hay como dos formas de mirar lo que pasó ayer. En su momento, cuando te tocó tomar la palabra, decías, siento que estamos en un déjà vu de lo que pasó el 13 de diciembre, o sea, el año pasado, cuando Paganini fue a Comisión y dio explicaciones que no distaban, porque no hubo muchas novedades en relación a lo que había explicado en su momento. Eso es una forma de verlo. La otra forma de verlo era lo que decía el diputado Nicolás Viera, es a cuatro meses de que hayan ido las autoridades de Cancillería al Parlamento, el Gobierno no ha cumplido los puntos que se le pidió. Está bien, ahí hay una discusión de si era vinculante o no era vinculante la expresión de la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que lo que pidió el Parlamento o lo que recomendó el Parlamento, lo que declaró el Parlamento, no se ha cumplido. Son tres puntos. Una auditoría de gestión, esa sí está avanzada. La remoción de las autoridades políticas del lado uruguayo, de la Comisión de Salto Grande y la remoción de los funcionarios que entraron de la forma que entraron. Y en esos últimos dos puntos los resultados no están todavía. Bien, a ver, comencemos por el principio. Como tú bien decías, Nico, la declaración, la resolución que tomó la Cámara de Diputados ya por principios de octubre del año pasado, es una resolución que adopta el Parlamento, que adopta la Cámara de Diputados, pero que no es vinculante, jurídicamente no es vinculante. De hecho, para destituir a un funcionario público, un organismo público, hay todo un proceso administrativo que deriva y termina en la Cámara de Senadores. En este caso no son funcionarios públicos, son vínculos laborales con organización binacional, por lo tanto la resolución de la Cámara de Diputados no establece una obligación a ponerle fin a ese vínculo. Y no es menor, no es menor. ¿Eso quiere decir que no se cometió en errores en Salto Grande? No, se cometió en errores. Se cometió en errores porque se aplicó la discrecionalidad de mala manera. La discrecionalidad no implica ningún acto delictivo, yo tengo serias diferencias con algunas de las expresiones que se vertieron ayer por parte de legisladores de la oposición e incluso también de la coalición de gobierno. Ahora, la discrecionalidad se puede aplicar bien o se puede aplicar mal. Lo del caso de Salto Grande, con los nombramientos en forma permanente de determinados vínculos funcionales, es un mal ejercicio de la discrecionalidad. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo a partir de la interpelación? Bueno, la primera, incluso esa fue previa, la renuncia de Carlos Alviso. Alviso uno se levantó una mañana y dijo, tengo ganas de dedicarle más tiempo a mi familia y por lo tanto voy a renunciar a Salto Grande. No, eso fue una decisión política. Está claro que fue una decisión política. Y ahí se asumió la responsabilidad. A partir de ello, se comenzaron acciones, muchas fueron adelantadas en el mes de diciembre, otras fueron complementadas ahora en estos días de febrero, donde de los 35 casos, 23 ya han tenido un proceso de definición. 4 renuncias, 3 no se les renovó el contrato, 1 se jubila, creo que tiene que causar jubilación en marzo del año que viene, y 15 de esos contratos permanentes pasaron, como ustedes bien lo decían, a un contrato temporal, eventualmente renovable, y que si la próxima administración, o incluso esta, entiende que hay que cortarlo, y los otros 12, ayer el Canciller lo hacía referencia muy por arriba, nosotros lo decíamos en nuestra intervención también, la mayoría de esos casos, yo no recuerdo si eran 7 u 8, no son cambiados, no es modificada su condición, su vínculo funcional, porque es la delegación argentina la que se opone a esa modificación. 7 u 8, ¿no es un caso? No, es uno que renunció y la delegación no le acepta la renuncia, la delegación argentina no la acepta, pero hay otros que no presentaron la renuncia, pero que se niega la delegación argentina a modificar de ese carácter permanente a temporal. ¿Y por qué digo esto? Porque no es menor también, lo decíamos en la sesión de ayer, la Comisión Binacional de Salto Grande, como existen otras, se rige en este caso por un régimen estatutario, por un estatuto de la década del 40 al siglo pasado, donde se establece que en algunas casos, en algunas decisiones, tiene que contar con la unanimidad de ambas delegaciones, Argentina y Uruguay en este caso. Si eso no ocurre, la decisión se tiene por no aprobada, o no termina siendo, no pudiendo ser... Pero vos votaste ese punto en particular, el de remover los 35 funcionarios, fue votado, si no me equivoco, por unanimidad, con la excepción de un diputado del Partido Colorado, que ayer habló en sala, vos lo votaste. Eso ya se sabía de antemano. Me imagino que estás disconforme con cómo ese punto se ha resuelto. Vuelvo a repetir. Yo estoy plenamente convencido de lo que voté en octubre del año pasado. También soy consciente... ¿Qué era que los 35 se fueron? En realidad no hablaba de los 35. Hablabas, hacías referencia... La discusión estuvo dada en el tema de los ediles. Eran, los ingresos directos y en especial los ediles. De esos todavía hay tres que siguen trabajando. Cuatro, ¿no? Cuatro, está bien. Pero ahí hay casos justamente, yo les decía, que es la propia delegación argentina la que se opone. ¿Sobre los ediles puntualmente? Sobre casos, yo no voy a hablar de nombres particulares, porque no hay algo de ese nombre. Pero había algún caso que correspondía a algún edil, que la delegación argentina no está de acuerdo, o que aceptar la denuncia, la renuncia, o en su efecto la modificación del contrato. No, lo que pasa es que la delegación argentina nunca se va a oponer es que renuncien a ser ediles, que es lo que se les pidió, que opten. Y hay una edil titular, que es la que sigue, que se niega, que se ha revelado, ha hecho su pequeña revolución, siendo contrato permanente y edil titular en la Junta. Esa es una mujer. Es verdad, es un caso donde, repito, la delegación argentina se opone a que se le modifique el vínculo laboral. Se opone. Pero no se opone a que renuncie a ser edil, que es lo que se está pidiendo. Eso no puede, pero yo te estoy explicando cuál es la situación antes. Son rehenes de Salto Grande, quieren renunciar, no le aceptan a Argentina, están obligados a trabajar en Salto Grande. Establece el estatuto. Que no pueden renunciar. Eventualmente no aceptan la renuncia. Ahora, el problema con los... Es realista, hay que denunciarlo ante una Corte Internacional, que no puedan dejar de trabajar, estén obligados a trabajar eso. Hay un caso, hay un caso, hay un caso, yo no voy a dar nombres. Está planteado en la normativa. Hay un caso que presentó renuncia y la delegación argentina no se la aceptó. Trabajo jurado. Ahora, ahora, vuelvo para culminar el tema. No está prohibido que los ediles, de hecho, los ediles pueden ser funcionarios públicos. Es más, existe un artículo en nuestra legislación que los ediles, que son funcionarios públicos en Uruguay, mientras tengan actividad legislativa, llámese sesión de la Junta o de comisiones, incluso se extiende a los concejales municipales, si son funcionarios pueden ausentarse de su trabajo para ir a cumplir su tarea. Si eso se permite a nivel de nuestro país, no está prohibido que puedan hacerlo en otros organismos. Ahora bien, estos casos, tanto no está prohibido, ayer hablábamos de dos casos, sin dar nombres, donde en periodos anteriores, uno ingresó, un funcionario, un ciudadano de nuestro país, ingresó, fue secretario de la delegación uruguaya entre 2010 y 2015, ingresó siendo edil, fue edil todo el periodo, y en la legislatura pasada, en el gobierno pasado, el actual, uno de los actores secretarios letrados, también ingresó, incluso fue candidato a diputado. Es decir, no está prohibido. Lo que señalaban sobre uno de esos casos era que primero entró a Salto Grande y después fue electo de edil, lo cual es un caso diferente. No sé lo otro. Perfecto, pero estamos hablando de la situación jurídica, es la misma. Es un ciudadano que ostenta un cargo legislativo y que tiene un vínculo funcional con Salto Grande. El problema, es que no está prohibida, ojo, no está prohibida ninguna dosis. Nadie señala la ilegalidad. Por eso, es que no existe. Es el tema de la discrecionalidad. O sea, si yo me meto 10 ediles de mi bancada a trabajar en un lugar donde puedo hacerlo entrar de forma directa, creo que, digamos, por algo lo renunciaron a Luis, ¿no? Por algo nosotros votamos lo que votamos, porque no estamos de acuerdo cómo se aplicó la discrecionalidad en este sentido. Ahora, vuelvo a insistir, no es algo que no sea jurídicamente posible. No es ilegal, pero está mal, es una frase que... No es digno, pero es legal. No es digno, pero es legal, ahí está. No es ilegal, estamos de acuerdo. No es correcto, estamos de acuerdo también. Todo el Parlamento, justamente como veníamos diciendo, le pidió al presidente, o le envió un comunicado al presidente para que tomara medidas en este sentido. Lo cierto es que puntualmente de los 10 ediles, de la 404 que entraron en forma discrecional, hay cuatro que siguen trabajando. A mí lo que me llama un poco la atención es que eso no haga ruido, ¿no? Porque esto sería una señal importante, más allá de los nombres, no importa los nombres, ¿no? Pero casi la mitad siguen trabajando y lo que se les pedía no era que renunciaran a la Junta Departamental, era que renunciaran al lugar de privilegio, que no es la Junta Departamental, es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con los privilegios que todos sabemos que tienen allí los trabajadores y que en este caso, además, son elegidos de forma ultra discrecional, porque ni siquiera es medio al azar, son 10 personas de la misma lista que el expresidente de la comisión. Vuelvo a insistir, por algo votamos los que votamos, por algo Alviso renunció y se asumió la responsabilidad política, porque evidentemente no compartimos la forma en que se procedió. Pero naturalmente, las acciones que se encaró desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, desde la Cancillería, lo que obedece y lo que sigue el lineamiento es justamente de cumplir lo que el Parlamento, la Cámara de Diputados, en octubre del año pasado, aprobó. Bueno, ahí hay otro punto, ¿no? Porque dejando de lado el caso de los ediles, donde hay algunos que intentaron o amagaron renunciar y no se los permitió la comisión, hay otros que no, donde eso no pasó y también son parte de ese grupo de esos 12. y dejando de lado esa persona que está trabajando forzadamente, ¿no? Porque la medida que la comisión no le permitió renunciar y tiene que ir a trabajar obligado. Muchos renunciaron a hacer ediles. Algunos renunciaron a hacer ediles. Si hay cuatro ediles trabajando, tres renunciaron a hacer ediles. Que no era la idea, igual, renunciar a hacer ediles que eran los mismos que estaban trabajando con Albizu cuando todo esto sucedía y eso no pasó y eso sí es una decisión política que puede tomar el gobierno por sí ante sí. El gobierno entendió que con la salida de Carlos Albizu se asumían las responsabilidades políticas del caso. Pero el Parlamento entendía que no porque ya había renunciado Albizu cuando votó que no era suficiente y que entendían que debían irse todos los delegados. Perfecto. La situación es que en el caso de los integrantes de la delegación de Salto Grande no es la Cámara de Diputados la que tiene que determinar si sigue o no sigue. O sea, hay decisiones donde los poderes se controlan, donde por ejemplo el Senado o eventualmente la Comisión Permanente vota veñas que remite el Poder Ejecutivo y hay casos donde la decisión es pura y exclusivamente el Poder Ejecutivo y el Parlamento no interviene. Así como hay decisiones que son del Parlamento que el Poder Ejecutivo no interviene. Que la Cámara de Diputados se pueda expresar en determinado sentido es posible. Eso no obliga ni tiene ningún efecto vinculante al Poder Ejecutivo. ¿Y cuál es tu visión respecto a que mientras votabas y pedías que se removieran esos 35 funcionarios te parece que basta con la remoción de Alvisu que en realidad no actuaba solo actuaba como parte de una delegación que formaba parte de esas decisiones? En realidad cuando se votó el punto 6 si mal no recuerdo no tengo la resolución acá a mano la discusión estaba dada justamente en particular en el caso de los Edil de las 10 personas que tenían vínculo funcional con Salto Grande y que además eran Edil algunos titulares y otros suplentes yo no recuerdo exactamente cuántos eran unos y otros ahí estuvo la discusión y también se habló en ese momento y no recuerdo quién pero algún colega de mi partido se refirió a que en todo caso si alguno de los ciudadanos decidía renunciar a la Junta Departamental para él era suficiente o sea que la discusión estaba dada en ese momento el tema estaba planteado es falso al punto donde se pedía la renuncia de la delegación pero el partido ya no lo votó entonces no me pidan que explique algo con lo cual yo no estoy de acuerdo mi pregunta es cómo se compatibiliza la decisión de vos tenés una delegación que admite esto que vos reconocés que es un manejo arbitrario mal utilizado no, discrecional discrecional y arbitrario son cosas cuando la discrecional está mal utilizada no es arbitrario no, no no, no absolutamente arbitrario implica delito la discrecionalidad no es delito se puede aplicar mal o bien retiro la palabra esa discrecionalidad mal utilizada no es una discrecionalidad mal utilizada por la delegación en su conjunto bueno nosotros entendemos que con la renuncia al Bisú se asumía la responsabilidad o sea roja para el Bisú amarilla para los demás bueno de hecho los demás integrantes de la delegación tomaron una decisión creo que en el mes de noviembre respecto a un aumento eventual de su salario y el Poder Ejecutivo en nuestra intervención que tuvimos en el mes de diciembre en la comisión le llamó la atención porque no correspondía y esa no es una doble amarilla bueno capaz que ahí fue la amarilla ahora que decís roja para el Bisú me aparto un instante de la comisión técnica mixta porque en este sentido es roja para el Bisú en la comisión técnica mixta pero verde para el Bisú hacia la candidatura a la intendencia ¿cómo lo ves eso? bueno eso es un tema que resolverán los salteños hay una frase ayer se dio una discusión en el parlamento respecto a Herrera fue muy interesante el viejo Herrera decía que el puchero departamental se lo comen los del departamento los salteños resolverán y los blancos del partido nacional resolverán si al Bisú en definitiva es candidato a la intendencia él podrá cargarse acá lo cuestionable es que el principal candidato del partido nacional a 24 horas de haber lanzado su campaña haya salido a decir que él apoyaba de manera categórica para la intendencia una campaña que todavía falta bastante para que empiece al Bisú cuando esta olla todavía estaba bien caliente cuando algunos de los beneficiados que fueron colocados a dedo eran ediles y hasta renunciaron a su condición de edil sin embargo lo vamos a empujar a fomentar y ayudar para que llegue a ser intendente pero eso repito que Carlos Al Bisú sea candidato a intendente o eventualmente a intendente lo van a resolver primero los blancos de Salto para ver si es candidato y después los salteños para ver si es intendente respecto a las expresiones de Álvaro Delgado invítenlo a Álvaro y pregúntenle yo que sé yo no integro el mismo sector político así que no me corresponde dar esa respuesta pero como el cuchero crece con dinero que no con 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 un caldo que lo engordamos todos los uruguayos porque Salto Grande no es solo de Salto digamos y a su vez si un dirigente político reparte cargos este públicos o en este caso semi estatuto mejor que públicos sí en un estatuto especial pero que es equiparable al empleo público bueno que tiene ventajas sobre el que no reparte y entonces va a ser beneficiado con el reparte el puchero que se engorda de todos los uruguayos después terminamos como en la Argentina digamos con unos reclamos de la gente enfurecida porque hay políticos que bueno hacen su carrera así digamos son premiados bueno los salteños se encargarán de resolver eso y bueno pero justamente yo voto Montevideo Leo no pero vos sos un político integrás el partido nacional no integrás el sector de votación pero repito vamos hablando de la instancia de campaña bueno repito yo no voy a definir quién es el candidato o los candidatos a intendente del partido nacional o eventualmente si se conforma una coalición pero te parece prudente o estratégico que sea el visu con todo lo que pasó los salteños lo resolverán sí pero para el partido nacional por otra parte como dice Analia parece muy torpe es decir una persona que queda expuesta ante todo el Uruguay como bueno como que da dádivas políticas y las reparte en fin que se maneja con una discrecionalidad abusiva abusiva o mal empleada digamos que en el primer gesto político de uno de los dos pero es el favorito del partido nacional lo que hace es darle su apoyo para el intendente parece una jugada suicida suicida yo vuelvo sin necesidad de hacerlo porque ni siquiera estamos hablando de las intendencias ahora estamos en la etapa de las internas por eso por eso entonces yo vuelvo a repetir lo mismo en cuanto a las definiciones de los salteños los salteños y ante los blancos de salto resolverán qué es lo mejor para el partido en su presentación electoral en su oferta electoral a la ciudadanía y eventualmente luego los salteños resolverán si merece la confianza para ser el intendente en cuanto a las definiciones políticas de otros sectores de mi partido de otros precandidatos en mi partido a mí no me gusta ser comentarista de mis compañeros y si eventualmente tengo públicamente solamente cosas buenas las cosas que no son tan buenas prefiero decirlas en privado de todas formas existe la posibilidad de que de que en salto haya un acuerdo político de la coalición republicana por la cual los cinco partidos de la coalición tendrían que repartirse tres candidaturas y en ese caso hay muchas posibilidades de que el candidato del partido nacional sea el viso los salteños resolverán el puchero pero en ese caso sería una representación de un candidato del partido demasiada responsabilidad tenemos los montevideanos en definir una oferta electoral que le ofrezca certeza a la ciudadanía para ponerle fin a 35 años de mala administración frentaplista para preocuparnos por lo que pasa en salto el diputado Carlos Varela del Frente Amplio cuando habló a propósito de esto decía que si no se actuaba rápido se corría el riesgo de que mostrar que la política tenía una convivencia con el clientelismo que no se debía admitir por parte del del sistema político algo que en definitiva los perjudica a todos ¿no está pasando un poco eso? Bueno lo que llama la atención es que el diputado Varela quien yo lo aprecio de hecho hemos coincido acá y nos tenemos un gran aprecio diga esto pero no haya dicho lo mismo cuando en su administración pasaron cosas en la administración de su partido pasaron cosas similares ¿se refiere al caso? a los dos casos que acá mencioné entonces creo que yo repito e insisto con lo que dije en un inicio ¿me parece bien lo que se hizo? no, no me parece bien lo que se hizo y como no me parece bien lo que se hizo estoy de acuerdo que se hayan tomado acciones del Poder Ejecutivo son las acciones todas las acciones como a mi expectativa tal vez y seguramente no pero tengo que reconocer que desde el Poder Ejecutivo se han tomado las acciones que se tenían que tomar recién chiquitita recién dijiste encontrar al mejor para terminar con 35 años de la intendencia del Frente Amplio de Montevideo ¿quién es el mejor? a la mejor oferta ¿cuál es la mejor oferta? bueno ayer lo conversaba con algunos compañeros creo que la coalición que ya tiene dos experiencias en Montevideo como presentando candidaturas comunes en el 2015 con tres candidatos en el 2020 con una candidata yo soy de los que cree que tiene que haber multiplicidad de candidaturas no estoy de acuerdo que esas candidaturas se tengan que repartir exclusivamente por una cuestión partidaria como se ha dicho tiene que haber un blanco una blanca un colorado una colorada y un cabilando una cabilante o independiente o el partido que sea para mi tiene que haber una oferta diversa heterogénea que si eso coincide que sean tres personas de diferentes partidos mejor pero no creo que sea porque si lo ofrecemos y para llevarlo a algo bien entendible si lo que estamos ofreciendo son tres legisladores o tres personas que ya una de cada partido estamos ofreciendo más de lo mismo yo quiero ganar la elección departamental de Montevideo ¿con quién? ¿con quiénes? ¿con quiénes? bueno con una oferta que le sea atractiva a la ciudad de Montevideo nosotros en Montevideo se perdió por 160 mil votos muchas cosas se ha hecho mal el Frente Amplio pero también la coalición algo no debe estar haciendo bien para no lograr convencer no a 160 80 mil que parecen un lado para los outsiders entonces tal vez tenemos que hacer una oferta Ney Castillo y no lo estoy promoviendo Ney Castillo estoy promoviendo un ejemplo ya tuvo una ya tuvo él no fue en su candidatura no era por ser colorado o militante o representante era una personalidad que estaba muy vinculada a la salud por su condición de médico primero a la Pelufo Higgins luego a la Pérez Scrimini y él fue candidato y evidentemente para la ciudadanía que no veía un militante el partido colorado veía una persona de otro ambiente que incursionaba en la política y que ponía a disposición cuando hablo de personas de una oferta diversa me refiero a eso me refiero a tres personas no hablo de género no hablo de sexo en esa diversidad en esa heterogeneidad obviamente no pueden ser ni todas mujeres ni todos hombres pero tiene que haber diversidad si ponemos tres personas que más o menos más allá de los partidos representen visiones o tipos similares de carácter político votaremos 40 40 y poquito por ciento pero eso no alcanza para ganar yo quiero tener 16 ediles quiero tener a la Intendencia Montevideo para cambiar realmente las cosas que en 35 años no se vienen haciendo bien bien me quedo con ganas de retomar ese debate que tuvieron con el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech a propósito de la figura de Herrera capaz que en algún momento lo retomamos con ambos acá a la orden muchísimas gracias Juan Martín un placer gracias ahora cuando son las 8 y 58 hacemos un corte al regreso